Oye mi gente, tengo una pregunta, ¿dónde están todos esos artistas latinos que viven en Florida, que tienen sus casotas en Miami, en Orlando, en donde sea, y que en todos sus conciertos se la pasan llenando la boca? Que vivan los latinos, que dónde está mi gente de México, que dónde está la gente de Centroamérica, los del Caribe, que esto y lo otro. Pero ahora que Florida acaba de aprobar una de las leyes más anti-inmigrantes que afecta a nuestra comunidad latina, no dicen absolutamente nada. Se la pasan dándose golpes al pecho, hablando de qué tan orgullosos son de ser latinos y apoyar a la gente y a la comunidad y esto y lo otro. Pero cuando verdaderamente se necesita el apoyo de ellos, que tan siquiera digan algo a favor de la comunidad y en contra de esta ley anti-inmigrante, no dicen nada. La verdad que es una decepción, ver, y antes de que me digan, ah, no es problema de ellos, claro que es problema de ellos porque es problema de todos. Cuando nuestra comunidad está bajo ataque, lo mínimo que podrían hacer aquellas personas que tienen una plataforma grande, que tienen influencia, es decir algo al respecto y apoyar. Y ojo, no estoy diciendo que tienen que solucionar todos los problemas que hay, pero tan siquiera unas palabras de apoyo para crear conciencia. Pero no, ni eso. Es triste mi gente, pero ni modo, es lo que hay. Que sigamos apoyando y haciendo millonarios a personas que no les importa un carajo lo que pasa a nuestra comunidad. Saluditos y bendiciones.